Que sí, Carlos José, muchísimas gracias y yo estoy aquí con algo que lo hemos anunciado toda la noche porque tenemos ya al Pollito Brian con Manu de Prince listo para cantar este tema que lo he preparado con muchísimo cariño durante mucho tiempo y ya es el segundo sencillo del Pollito Pollito, ¿ya estás listo para prepararte? ¿Nervios? Sí, la verdad que es súper emocionado y súper contento de tener otra nueva canción y acompañado junto a Manu de Prince, un artista urbano y chévere, chévere para qué. Manu, ¿qué tal trabajar con el Pollo? Muy bien, muy bien, una experiencia pues mi hermano pues primeramente muy humilde, con un gran talento pues sí, hicimos algo de buena música. Bueno chicos, muchísimos éxitos, esto es suyo, así que Pollito te queremos, adoramos, los mejores éxitos del mundo. ¡Pollito Brian! ¡Baila conmigo hasta que salga el show! La noche va a empezar y estamos solos tú y yo Baila conmigo nena hasta que salga el show Hacemos la noche bailando, las manos arriba y brincando La mañana se está contagiando, la rumba comienza y esto va pa' largo Se siente bien bailar contigo Pero sin igual a mí No, no pares, no, no, no pares Baila conmigo hasta que salga el show La noche va a empezar y estamos solos tú y yo Baila conmigo nena hasta que salga el show De todas elijo a ti Contigo voy hasta el fin Tú eres sobrenatural, tú me haces sentir especial No quiero dejarte ir Bastemos la noche bailando, las manos arriba y brincando La mañana se está contagiando, la rumba comienza y esto va pa' largo Se siente bien bailar contigo Tú eres inigualable No, no pares, no, no, no pares Baila conmigo hasta que salga el show Te invito a bailar Y hagamos de la noche una ocasión especial Tú eres el centro de atracción Baila conmigo hasta que salga el show La noche va a empezar y estamos solos tú y yo Baila conmigo nena hasta que salga el show Me estoy notando, enamorado de ti, fue inigualable Estuve buscando por todos lados, no quiero unirarte No, no, no pares, no, no, no pares Pasemos la noche bailando, las manos arriba y brincando No, no, no pares, no, no, no pares La maña se está contagiando, la rumba comienza y esto va pa' largo Te invito a bailar Y hagamos de la noche una ocasión especial Eres el centro de la selección Baila conmigo hasta que te haga el sol La noche va a empezar y vamos yo lo sé Baila conmigo, nena, hasta que salga el sol Esto es Manu, The Prince Junto a Brian Ramos, El Pollito Elliot, El Mago de Oz Shino, El Sensei Sensei Music Bravísimo, El Pollito Brian Con Manu de Prince Acaba de presentar su segundo sesión Y emoción por supuesto y apoyo de parte de todos los combatientes Y de nosotros también Claro que sí, y quisiera llamar por favor a los chicos un momento acá A Brian y a Manu Ya piden las en las radios, piden las canciones Muchas felicitaciones chicos De verdad Mucha, mucha, mucha onda Mucha buena onda Mucha, mucha música rica, ¿no? Ah, Pueguito Para poder bailar la gente A gozar a todo el Ecuador Algo súper chévere Una buena idea Con Manu de Prince Una buena unión Y un tema internacional Porque esto viene de Puerto Rico De Colombia Y muchos, muchos países metidos en la música Bueno, hay una cosa Yo siempre vivo sacando pecho Doménica Y diciéndole a todo el mundo Que combate es un semillero de talentos Y El Pollito tiene todo Para hacer muchas cosas No solamente cantar Puede ser un gran animador el día de mañana Es una gran persona Así que un aplauso Para nuestro orgullo El Pollito Brian Muchísimas bendiciones Muchísimas gracias a Manu de Prince Gracias a Combate Por seguir cumpliendo los sueños Gracias Vamos Combate Que sigan al año Eso